Entró un muchacho acá, me apretó en la puerta de mi casa, entró y nos llevaron para arriba y se llevaron el dinero que... ...el poco dinero que teníamos acá en nuestra casa, nada más que eso. ¿Esto qué fue, anoche? No, recién a las 7 de la mañana. Ah, estabas saliendo, digamos. Ya estamos saliendo a llevar a los chicos a la escuela. ¿Uno solo o uno solo es el que te apretó? No, eran dos muchachos, dos. Uno que me apretó a mí y otro que se quedó parado en la puerta. Después nos llevaron para adentro y de ahí llevaron para arriba y arriba nos... Buscaban dinero, cosas y se llevaba un televisor, computadoras, esas cosas porque no encontraban plata. ¿Dinero que era poco lo que había en la casa? 3.700 pesos era lo que teníamos en ese momento. ¿Lo que usa uno día a día? Totalmente, ellos querían plata, dólares, plata, dólares y nosotros no tenemos nada. ¿Los ataron, los golpearon? No, no, nos ataron para cuando ellos iban y bueno, yo les facilité todos los medios para que se vayan rápido. ¿Con qué los ataron? Con unos precintos. Ah, venían preparados. Sí, venían en un bolsito y traían unos precintos. ¿Cara tapada, armados? No, armados, cara descubierta, sí. Eran unos de 30 y pico de años y el otro de 18, 20 años. ¿Uno mucho más joven que el otro? Sí, o por lo menos, no sé, mucho más joven que eso, por el otro eran bastante, el segundo, el pendejito era bastante más agresivo. Violento, digamos, por lo menos verbalmente. Sí, verbalmente violento y se pusieron pesados con el tema de la guita, querían plata, querían plata, querían plata, querían plata, había un tarado, lo llamaba de afuera todo el tiempo, le decía que meterle presión, que meterle presión y lo campañaba a ver si estaban vecinos tomando mate o agua o algo afuera como para estar tranquilos ellos dentro del chorero. Se tomaron todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto estuvieron en tu casa? Sí, más o menos una hora. ¿Hasta la hora? ¿Fue realmente largo? Sí, 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 fue bastante áspero, sí, sí. Estuvimos de las 7 y 5, 7 y 10 hasta las 8, en la mañana 8 y 5. ¿Tus hijos chicos? Sí, sí, 15, 13 y 5 años. Me imagino, lo único que pensaba era... Sí, una cagada, sí, una cagada. Pero bueno, ya está, estamos bien y... ¿Se habían llevado el auto? Sí, 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 lo encontraron recién los señores y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, vamos a declarar. La primera vez que les pasa, me imagino. Sí, la primera. ¿Hace mucho que están en el barrio? 9 años. Creyeron que era algo tranquilo. Sí, pero fue. Pero bueno, como es, un día nos tocó, qué va a ser.